Contrero Que lastime yo tu vida Que te cause yo una herida Muy difícil de curas Lo siento Porque el daño ya está hecho Y si dormí en otro lecho No fue por tu amor burla Me pregunto si podrás tu perdonarme El pecado que esa noche cometí Pero estabas tú tan lejos yo tan solo Que no pude mis instintos resistir Me perdí yo en la locura de tu olvido Mi cegado y otros brazos me entregué Tu piel me herida me arrastró hasta el desvario Y esa noche sin pensar yo te engañé Este es el original Van de Limón De Salvador Lizárraga No se confundan mija Y ahí venimos llegando Lo siento Porque el daño ya está hecho Y si dormí en otro lecho No fue por tu amor burla No fue por tu amor burla Me pregunto si podrás tu perdonarme El pecado que esa noche cometí Pero estabas tú tan lejos yo tan solo Que no pude mis instintos resistir Me perdí yo en la locura de tu olvido Mi cegado y otros brazos me entregué Mi alma herida me arrastró hasta el desvario Y esa noche sin pensar yo te engañé 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 Gracias.